Soy el maestro en ciencias Nicolás López Ramírez, integrante de la coordinación de vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, responsable del programa de estudios de factibilidad, pertinencia y seguimiento de egresados. Este programa tiene el objetivo de generar los indicadores que serán empleados por los programas académicos para la acreditación, reacreditación y apertura de nuevos planes y de nuevos programas académicos. El conocer indicadores como eficiencia terminal, índice de titulación, índice de exerción escolar y también el conocer la inserción de nuestros egresados en el campo laboral es de vital importancia para mantener actualizados nuestros planes y programas de estudio. De igual forma, el conocer las dificultades que están presentando nuestros egresados en el mercado laboral es de vital importancia para poder contribuir a actualizar nuestros planes y programas de estudio. Te invitamos a participar. Este programa aplica para los directores de unidades académicas y responsables del programa académico. Para mayor información, favor de dirigirse a la coordinación de vinculación.